Yo soy quien soy, sé adónde voy Si mi enemigo no me quiere, mi alma sí lo quiere Yo soy como soy, no me cambiaría nunca Si un hermano no me quiere, mi alma sí lo quiere Yo soy quien soy, sé adónde voy Yo soy como soy, soy el mismo ayer que hoy Estoy contento, mi vida no me la invento Estoy feliz, tengo muy claro mi perfil Mis esperanzas serán siempre iguales a ultranza Una vida sin venganza, nunca perderé las esperanzas Yo soy quien soy, sé adónde voy Yo soy como soy, soy el mismo ayer que hoy Yo soy como soy Y no me cambiaría nunca Si un hermano no me quiere, mi alma sí lo quiere Yo soy quien soy, sé adónde voy Yo soy como soy, soy el mismo ayer que hoy Estoy contento, mi vida no me la invento Estoy feliz, tengo muy claro mi perfil Mis esperanzas serán siempre iguales a ultranza Una vida sin venganza, nunca perderé las esperanzas Yo soy quien soy, sé adónde voy Yo soy como soy, soy el mismo ayer que hoy Estoy contento, mi vida no me la invento Estoy feliz, tengo muy claro mi perfil No me la invento Yendo con другой